Bueno, y está Elisa Carrió, está Totti Flor, integrante de la fórmula de la coalición cívica. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Muy bien. Enfrenta a Macri y a Sanz. En el espacio, ¿no? En el espacio, sí. Pero, ¿políticamente a quién enfrenta? No, no, la verdad es que yo solo enfrento al poder kirchnerista. Nosotros enfrentamos a la lógica dictatorial del estalinismo que viene con Giannini. Nosotros vamos contra esa banda de delincuentes que se apoyan en los fueros. Nuestros socios no son nuestros adversarios hoy. Nosotros hicimos esta alianza. Totti lo puede decir cuando les dije en el año, cuando ganamos UNEN, dije, ahora vamos a una alianza más amplia para ganar la nación. Y la verdad que estamos chochos, salió perfecto todo. ¿A usted le sorprende que Cristina Kirchner ponga tanta gente de la CAMPOR y del gabinete en las listas de diputados en todo el país? No, iba a ser así. Por eso yo dije, la campaña empieza en julio. ¿Para qué llenaron de afiches, millones de pesos al prefe? La campaña empezaba en julio porque definía el poder. Y el poder viene con todo para buscar impunidad y para mantener poder. Para que todo el mundo sepa que no sabe quién es Giannini, es el autor material y el ideólogo de la destrucción total de la república, del poder judicial, de todas las medidas. Y además odia al peronismo. Ustedes saben que Giannini, que es un maoísta, yo digo que es un Stalin. Es capaz de matar, de hacer morir de hambre a los campesinos. Él es un personaje siniestro, un pez de Rasputin ahí, que ahora llegó. Y entonces lo vació. Porque cuando Cristina hace esto, desaparece Scioli, lo cual me parece bien. ¿Saben por qué? Porque una persona que se humilló tanto, la justicia de Dios lo hizo desaparecer. Ese no es el precio. Entonces hoy el candidato es Giannini. Pero Giannini es odiado por el peronismo. No puede ganar. Segundo, el que era mejor candidato en la provincia de Buenos Aires se les bajó. Y hoy quedan narcos, salvo el presidente de la Cámara de Diputados, que se asoció además con alguien que maneja todo lo más negro y más sucio en la matanza. Es casi, casi va a ser una interna entre delincuentes. Tiene una cosa impresionante con debido a la lista. Creo que esto terminó con el gatopardismo. La gente no puede pensar en ambigüedades hoy. Hay que me gusta más, hay que me gusta Macri, hay que me... Ahora tiene que saber si quiere una república democrática o si perdemos todos los derechos de una dictadura stalinista.